Hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos roban la vida, hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se te olvidan. Y hay amores como el que yo te ofrezco, que es tan grande que no tiene medida, este amor que nació al conocerte para toda la vida. En la vida se puede vivir y llegar a morir sin haberlo encontrado, yo no quiero perder lo que puedo perder si no estoy a tu lado. Hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos roban la vida, hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se te olvidan. Hay amores que nos roban la vida, hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se te olvidan. Y hay amores como el que yo te ofrezco, que es tan grande que no tiene medida, este amor que nació al conocerte para toda la vida.